El presidente de la Fundación Colosio Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza, negó que se esté lucrando con el nombre del excandidato a la presidencia de la República. El discurso del 5 de marzo, ahí en el Monumento a la Revolución, es un eje y una pauta y así lo hemos llevado a cabo con diversas actividades. Y puntualizo a Donaldo, hijo, lo conozco personalmente, es mi amigo, es alguien con quien he tenido la oportunidad de compartir diversas situaciones, no necesariamente de política. Estoy no convencido, sino cierto, de que hemos respetado el nombre de Luis Donaldo Colosio Murilleta, por supuesto.